Bien, pues este importante congreso se está celebrando ya en Málaga, pero vamos a conocer cómo está la medicina estética en la provincia de Málaga en concreto. Por eso estamos a hablar con Abraham Benzaquén, doctor y director médico de la Unidad de Medicina Estética y Unidad de la Plataforma Láser y Unidad de Dermocosmética, licenciado en Medicina y Cirugía, profesor y miembro de la SEME. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones más demandadas en su clínica por los malagueños? Bueno, en nuestra clínica en particular y en la provincia de Málaga en general, las intervenciones más demandadas son tratamientos de pequeñas mejoras a nivel facial. Eso es la mayor demanda que hay, digamos, a lo largo de todo el año con constancia. Las pequeñas sutiles mejoras de rejuvenecimiento, pequeño envejecimiento de cara, fundamentalmente lo que es recuperación de volúmenes pequeños, volúmenes perdidos en pómulos, en labios o pequeñas arrugas que no aparecen en el tercio superior de la cara, lo que llamamos arrugas de expresión, las famosas patitas de gallo y del entrecejo. Eso es lo más demandado en general. Málaga es un punto importante en la medicina estética a nivel de la provincia. Nos constan, según la SEME, la Sociedad Española de Medicina y Estética, 39 clínicas y lo que se pone de manifiesto además en este congreso es que para todos esos tratamientos lo mejor es acudir a un médico especialista. Por supuesto, no vería otra manera de hacerlo. Hay múltiples razones que nos podrían llevar aquí horas para comentarlas, pero te puedo decir, tocar por lo menos algún punto y es que fundamentalmente la piel es un órgano vital. No es solo una manera de, obviamente, es la manera en que nos ven, es nuestro órgano expuesto a la sociedad y es por el que nos gusta tenerlo bien, pero también es un órgano vital, es el órgano con mayor superficie del cuerpo y es necesario para la vida. Y ese órgano, entonces, algo que es vital, debería de ser tratado, aunque sea para cosas como pequeños sin estetismo, por un profesional médico. Eso es lo primero. El segundo, porque hay muchas veces que los motivos por los que vamos a tratarnos un inestetismo, pues puede llevar consigo ser un síntoma, a lo mejor, de una enfermedad, a lo mejor no muy importante, pero, por ejemplo, por comentarte, una diabetes puede dar lugar a hiperpigmentaciones o manchas debajo de la axila. O sea, el paciente a lo mejor no sabe que tiene diabetes, pero si va a un médico para tratarse esas manchas, ya, consecuentemente, además de tratárselas, vamos a realizar los pasos oportunos para descartar que ese paciente aparte no tiene una diabetes. Es decir, que hay muchas veces que por motivos estéticos podemos detectar enfermedades que pueden pasar quizás desapercibidas y que seguirán pasando desapercibidas si no lo trata un médico que conoce el cuerpo y el organismo y ha estudiado, ya no solo nosotros los médicos estéticos no hemos estudiado solo para embellecer, sino también para curar, o al menos poder diagnosticar y pasarlo después al especialista oportuno. Desde luego, muy interesante. O sea, que ir a un especialista tiene todavía mejores consecuencias, ¿no?, para el paciente que puede acudir por algo superficial y luego, pues, averiguar que hay una enfermedad detrás. Claro, claro. Y otro último ejemplo que te puedo decir es que nosotros hacemos, como médicos que somos, promoción de la salud y muchas veces, pues, el paciente que quiere trabajar, que es algo en lo que estamos especializados en nuestras clínicas, por ejemplo, en el descolgamiento de la cara, en el tratamiento de la flacidez de la cara, la pérdida de lo que llamamos el óvalo facial, la rama de mandíbula, cuando vemos que se nos empieza a descolgar la piel. Bien, pues, hacemos los tratamientos oportunos, que son los únicos, mediante medicina estética, que pueda poder, digamos, recuperar parte de la tensión perdida. Pero, a la vez, explicamos a nuestros pacientes que para mantener eso y para seguir frenando la evolución de esa flacidez, pues, quizás hay que…, le recomendamos una correcta protección solar, intentamos hacer pequeños protocolos para que deje de fumar o que disminuya el consumo de tabaco. En fin, hacemos, aparte, promoción, que se llama, de la salud. Y eso, pues, siempre lo debería hacer un experto como es un médico. Bueno, además, también en este congreso nos llama la atención, y me gusta un ejemplo de ello, es…, la medicina estética es una forma de emprendimiento también. De hecho, la mayoría de…, o por no decir todas, usted me lo confirmará, son emprendedores, son privadas, ¿no? Son todas clínicas privadas y, en la mayoría de ellas, son los propios médicos estéticos los que han creado su propia consulta. Porque, además, pienso que es la mejor manera de que cada médico lleve la política de su clínica en función de cómo él entiende la medicina y, en este caso, la medicina estética. Sí, la mayoría son propios emprendedores. Y, además, que creáis empleo. Bueno, pues, sí, es fundamental. Es decir, en nuestras clínicas no solo se sustentan de nuestro trabajo, sino que hay detrás un gran equipo que le hace viable ese trabajo, ¿no? Normalmente son auxiliares de enfermería, auxiliares de esteticista. Tenemos muchas veces un diplomado universitario en enfermería, trabajan muchas veces también médicos con nosotros, en nuestras clínicas, trabajan varios médicos de otras especialidades para hacer un tratamiento multidisciplinar. Tenemos desde psicólogos, nutricionistas, cirujanos plásticos, dermatólogos, para cuando hay una patología realmente de la piel, que es más bien que es un inestetismo. Y, incluso, algunas veces, hasta asesores de imagen también estamos incorporando muchas veces. Muy bien, pues, Abraham Benzaque, muchísimas gracias por estar con nosotros, con Canal Sur Radio. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.